¿Por qué a cada instante de vida te recuerdo? ¿Por qué están presentes tus caricias en mi piel? ¿Por qué yo siento que mi sangre te reclama? A ti, que nunca conociste el amor ¿Por qué a cada paso yo te estoy llamando? ¿Por qué estás presente en mi corazón? ¿Por qué me quiero? Es esa la razón de mi desvelo ¿Por qué te quiero? Estás en estas cosas que yo anhelo ¿Por qué te quiero? Mis manos te acarician en silencio Porque te quiero Es mi única verdad ¿Por qué a cada paso yo te estoy llamando? ¿Por qué estás presente en mi corazón? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Estás en estas cosas que yo anhelo ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Mis manos te acarician en silencio ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Es mi única verdad ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? 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 ¡Gracias!